¡Bueno, fueis, me ha venido a un nuevo vídeo! A pesar de que la intro ha sido especialmente bestial, muchos de vosotros me preguntasteis que si cuando fuera padre podría seguir con esto de YouTube, si vendría con sueño o cansado. ¿Confirmamos la primera? Bien, podemos seguir con YouTube. ¿La segunda? ¿Cansado? Para nada. Monster, 9 de la mañana. Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins. Consiga alguna de las skins favoritas y o gradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club. Skin geniales para todos. Hace aproximadamente, yo que sé, esta semana, habéis tenido este vídeo en el canal jugando y apostando bastante dinero en la página de CSGOH, donde el título del vídeo es que lo dice todo. Gané tanto dinero que no sabía qué skin sacarme. Y es que con semejante withdraw, como el que estáis viendo ahora mismo en la página, pues era literalmente imposible en dos minutos elegir armas por valor de más de 4.000 dólares. Teníamos una opción, sacar un arma pepina. O teníamos una segunda opción de conseguir varias armas distintas, tanto de coleccionista como armas que nos puedan servir para intercambiar en un futuro. O incluso vender para esos opening de cajas de los miércoles, donde cada día me duele un poquito más el pecho y me siento cada vez más vacío. No, ja, ja, no. Que no, que yo paso ya. Paso, me voy con mi hijo. Que os peta. Adiós. Venga, hasta luego. Chao. Es broma. A ver, lo primero de todo, el vídeo no quiero que quede largo. Os voy a enseñar todas las armas del tirón. Si no habéis visto el vídeo de CSGOH, pues yo que sé, echarle un vistazo al canal, lo tenéis por ahí. Y lo más importante es que nos vamos a jugar una partida con un cuchillo, que obviamente es nuevo en mi inventario, y con un arma que creo que nunca habéis visto en mi canal. Nunca, porque la tuve hace mucho tiempo. Es una de mis skins favoritas, a pesar de que hay mucha crítica. Y me he sacado armas de coleccionista, me he sacado armas para traer en un futuro. Es decir, hay un wombo combo de todo. Así que, let it go, let it go, nanananananana. No sé qué me pasa hoy, de verdad, es que estoy subnormal. Vamos a empezar de primeras con el Karambit Masacre. Cuchillo que está en recién fabricado, el Karambit de Slaughter. De siempre me ha encantado, lo vi en la página, está en recién fabricado. Y yo dije, ¿por qué no? Pa' cacita. ¿Objetivo de este cuchillo? Pues utilizarlo de vez en cuando, porque de verdad me encanta, pero acabará siendo vendido para los miércoles de tragedias. Me siento muy vacío. A pesar de que a muchos os sorprenda, segundo y último cuchillo de los que me saqué. Cuchillo talón, para mí, es la skin más bonita de cuchillos, ¿verdad? Lo que dicen, ey, el mango, bueno, yo qué sé. Podría ser negro o podría ser incluso el mismo color, sería la hostia. Pero aquí lo tenemos, cuchillo talón, con el camuflaje de diente de tigre, me parece espectacular. Y el float está bastante guay. Al igual que el masacre, cuchillos que van a servir para vender en un futuro. Y lo más importante de todo, es que, joder, me siento hiper vacío. Vamos con la tercera. Aquí está. Se te va la olla póker, mira que tienes posibilidades de conseguirla de otras maneras. Y te vas a este vídeo para conseguirla. Sí, así soy yo, un tío bastante peculiar. AWP, Star Trek, Asimov, además en un estado de cojones 0,23. Y nada, lo saqué porque vi que estaba bastante, bastante gracioso. Me gusta. AK, cero templado, recién fabricado. Ya sabéis que últimamente me está dando por todas las skins de Case Hardened. A ver si tenemos la coña y nos sale una Blue Gem que cuesta en un pastizal. De Skin Club me saqué varios cuchillos, me saqué varias armas. Y bueno, pues vi que había una en recién fabricado. Y que posiblemente pudiera tener azul porque el precio era un pelín más alto de lo normal. Así es, tiene bastante azul, pero precisamente lo que lo hace caro es que esté aquí. Y aquí pues no tiene un ñordo, tiene un 10%. Pero bueno, creo que está bastante guay, tío. Me mola. O sea, esto es de las baratas. Baratita. 100 pavos. A ver, barata, barata. La gran sorpresa y era lo que os decía al principio. Un arma que he querido tener durante mucho tiempo que la tuve al principio. Y que muchos de vosotros no habéis visto en game ni de coña. Están recién fabricados. Estamos hablando de este AWP Boom de la colección YSport 2013. Ya sabéis que mi canal, y sé que aquí están muchas quejas. Vaya mierda AWP, no me gusta, es feo. A mí me encanta el negro. Me encanta la combinación con el naranja. Y es el único AWP que cumple con todos esos requisitos. Bueno, tiene aquí cuatro unicornios púrpuras de colores muy llamativos. Me encanta. Precio 130 euros. Lo quería tener, chavales. ¿Qué queréis que os diga? Lo quería tener en mi inventario. Vamos ahora con las dos armas de coleccionista que os había dicho. Esta es la primera AP 250 Amenaza Nuclear de la colección Nuke. Precio de esta jauja en recién fabricado, 200 euros. Pues, lo sé, lo sé, no me matéis. Por favor, no me matéis. Vamos con su hermana, que ahora es cuando os va a dar un iptus cerebral. A todos. La Tec 9 venía con cuatro pegatinas. Es verdad que son verdes, no le quedan mal. No creo que las vaya a quitar porque, total, no pierdo nada. Pero estas dos armas se van a quedar en mi inventario. Y espero, de corazón, para siempre. También en recién fabricado y el susto de este arma es su precio. 300 y pico euros. Lo sé, lo sé. 300, 300 y pico, sí. Y solo nos falta un arma por enseñar que estoy convencido que vas a decir. Se te ha ido la olla, bro, pero te comprendo. Como ya sabéis, conseguimos una M4 A4 Hull, la hollido, del amanecer. Preciosa ella. Tú te quedas, es el nombre de la etiqueta que le puse, porque quiero mantenerla en mi inventario como sea. El Float está en casi nuevo, con un 0,13. Y, bueno, pues se me ha ido un poco de la flapa porque vi la oportunidad. La vi muy barata. Está con un Float de 0,09. Es decir, es más recién fabricado que casi nuevo. Su precio, unos 2.000 euros. A ver, según el tío que me hizo los tradeos, las armas van a subir de precio. Recemos, por favor, a que sea verdad y me pueda hinchar. Vamos a darle una partida. Y os voy a sorprender, seguro. Pasamos ahora a la parte in-game. Vamos a jugar un deadmatch. Si quedo primero de la partida, abrimos 10 cajas. Esto lo hicimos con el M4 A4 Hull y nos cayó un cuchillo y una roja. Dios te salió María, danos suerte. Y en caso de que no quede primero, abriré tantas cajas como haya conseguido el primero. The Kill, si se ha hecho 50 petardos, nos tocará abrir 50. Así que el vídeo se puede alargar. Iniciamos, tiene que ser una partida completa de 10 minutos. Van hoy los servidores de counter como entre la mierda y lamentable. A ver qué tal la partida. Buenísimo. Hostia, no me han dado ni tiempo. A ver, lo primero es ver las armas. Terrorista, B, pistola, esto, B, rifle, esto. Aquí tenemos la Case Hardenet. Aquí tenemos la pipa. Y aquí tenemos el cuchillo. La pipa me parece espectacular, tío. Os lo digo en serio. Bueno, compramos, eh, chavales. Comienza el show. Pistola y el rifle. Al lío. Tendría que haber ido a punto de ver el tirón. Estoy muy fallón hoy, eh. O sea, yo no sé si es que las balas no dan o es que estoy muy mal de aim. Pero bueno, que se puede intentar. Llevamos ya para curarnos. Nueve balas. Yo creo que podría hacerme otro. Vamos a buscarlo. Está aquí arriba. Vale, bueno. Recargamos. Uno. Muy buena esa. He escuchado varios pasos y digo, vienen más de uno. Bueno, de momento volando. ¡Hala! ¡Qué torta! ¡Ay! Me pillaste, weón. A ver la P2 si podemos matar a uno. Sí, podemos. Vale. Estrenada. Molaría mucho estrenar las tres armas, eh. Como requisito. Pero bueno, ya es como ira de olla. ¡Guau! Sí, le doy el primer tap. ¡Guau! Lo que me acaba de costar. Buenísima. Es una buena rapiñada, tío. Cuando lo matas de una bala de... De pipa. ¡Ah! ¿Qué? Necesito que alguien salga. Yo me quedo aquí. Yo cubro. Cubro la espalda, chavales. Vamos los primeros. 15-4. Vamos. Quería esa triple. Siempre que matéis en un lado, cubríos la espalda porque el spawn es muy perro. En Deadmatch. Siempre. No sé dónde está. Uf. Pensaba que había sido insta mocha. Vamos. Lo he matado. Atravesen la cabeza. Atravesen la cabeza. Bueno. Yo me quedo loco a veces con lo que hago. A ver. La pipa. Tengo que decir que es espectacular en el juego. O sea. Hay muy pocas pipas de este rollo. Hay en larga millones. Hay en larga millones, tío. Tío. Deja de dispararme, coño. Broncano Gamer. ¡Ah! A veces los suscriptores es verdad que se ponen un poquito pesados. Coño. Hostia, póker. ¿Ves? Ya os decía yo. Cuando son subs siempre te están disparando y no entiendo el por qué. Bueno. Le hemos rapiñado la kill, que era lo que quería. Es una pena porque cada vez que puedo pillar a un montón de peña, tío. Bien. Buena esa. Vale. Va muy tocado. Cuidado en larga. De momento no has parado. Buena. Buena. Bien. Racha de cinco. Esto es una vaina, tío. 82 en tres. Vale. Hay uno, ¿no? Vale. Palma. Volvemos. Hay que mirar mucho el mapa en Deadmatch si queréis matar bastante. Es como llevar walha. Porque al fin y al cabo donde disparan, salen en el mapa. Yo ya sé que por aquí me va a piquear uno en tres. Dos. Uno. Y pues ya está. Luego en punto de A. Claramente hay gente. No tenemos ningún aliado y tiene que haber aquí cien. Llevo cinco balas. Bueno. Suficientes para matar a uno. A ver si me da tiempo. Se lo rapiño. Perfecto. ¿Por qué cambié de arma, weón? Porque te vienes a la resistencia un día o qué. Pues hombre. Si fuera un mediático sería la hostia, ¿no? Pero yo siendo Tito Pog, entro en mi casa y mi madre llama a la policía porque no sabe ni quién soy. ¿Cómo que no? Eh, vamos sobraos, eh. Cuarenta y seis, seis, veintidós. Quedando al minuto, las cincuenta a bajar las hacemos seguro. Lo que no tenemos tan claro es que nos vayamos a hacer setenta. Eso ya es complicado. Depende mucho la coña que no me estén matando con los AWP siempre. Porque es como lo horripilante, tío. Un avalo y te mata. Da igual que tú hagas bien el pre-fire. Vale, bueno. Necesitamos otra kill para cuidarnos. Joder. ¿Os dais cuenta que solo palmo para AWPs, no? Vamos. ¡Uf! ¡Uf! ¡Bien! ¡Bien! Estamos jugando ahora bien. Inteligente. Cincuenta y seis, un minuto. Vamos a por las sesenta, chavales. En B. Tres, dos, uno. Vale, tiene que haber gente. Tiene que haber gente. No me creo que en toda esta recta no haya nada. Se vienen diez cajitas, chavales. Vale. Esta puede ser buena, ¿eh? Tiene que haber otro. Noventa y seis en tres. ¡Guau! Creo que sesenta, ¿no? ¡Sesenta y dos! Bueno, no ha estado mal. Dándole la bienvenida a la P250. Vamos con las cajas del tirón, chavales. Ponemos aquí el G. Hay que ser buenas personas. Y del tirón abandonamos la partida. Inventario. Contenedores y más. Las tenemos por aquí. Abrimos paquete. Compramos diez. Venga, vamos al lío. La primera. ¡Chavales! ¡Por favor! Si me caen unos guantes, yo ya no sé qué hacer. Porque los miércoles nunca me caen nada. Y entre medio siempre hay algún tipo de sorpresa. Siempre. La primera. Pozo. Vamos con la segunda. La M4A4 Neonuag. Tampoco vamos a decir que no. Está la Cortex. Hay algunas armillas decentes. Vamos, por favor. Tío, unos guantes sería la hostia. He sacado en mi vida muy pocos guantes. Y el día de hoy sería súper guapo. Volver a ver el amarillo en esta caja, tío. Pero bueno, es complicado. Ya sabemos cómo funciona. Todos los miércoles lo hemos vivido. Lo hemos visto. Y que menos que por el challenge abrí estas diez cajitas toda azul. Ha pasado una morada. Vamos, algo decente. Otra morada. ¡Hala! En medio de la Swang. Y la Benetti. El vídeo, de todos modos, no ha estado mal. Me molaría leer comentarios y ver qué es lo que opináis de las armas que hemos conseguido. Yo creo que está guay. Creo que está guay. Más que nada porque, joder, cuando tienes tanta pasta para sacarte skins es como... ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dame algo. Uf. Hostia, cuidao, eh. Que me ha tocado una moradita, ¿no? Pasa la Cortex. Pasa, vuelve. Vuelve a pasar la Cortex. Bueno, la Moonrise. La Luna, no sé qué. Súper Luna. Ay, ay, ay. Que solo quedan dos. Que no hemos visto pasar ni una sola roja. Por favor. Donde la ilusión también se vive. Así que no me llames iluso. Bueno, última caja, chavales. Creo que el vídeo de... El mejor vídeo de Counter-Strike V2 no va a poder ser. Queda esta oportunidad. Dame algo decente. Nos vamos con esta arena negra pochísima. Chavales, como siempre, espero que os haya molado un montón el vídeo. Aquí tenéis todo lo nuevo. La verdad que no ha estado del todo mal. Todo lo nuevo es esto con sus precios. Recordaros, en la descripción de este vídeo tenéis el skinclack que os pueden dar el... Bueno, os pueden dar, ¿no? Os dan 15% de bonos si depositáis. Y si vais a abrir cajas, hacerlo en skinclack. Que por lo menos sabéis que os vais a la cara algo decente. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós.